Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, oficialmente ha llegado la 8.4 y nos trae cosas bastante interesantes no se te olvide que si te gusta le puedes dar like a este vídeo, todo lo que vamos a ver es oficial, son las notas de la actualización contenido nuevo, robot, ya sabemos que cuando hay robot hay armas de por medio, así que viene un robot nuevo, Mars va a venir un arma también nueva, pues allí viene una nave nodriza, ahora la nave nodriza también está de moda muchísimo y los pilotos para el robot nuevo y para las armas, interesante, vamos a ver cómo cae todo esto en el juego cuando esté activo recuerden que estas cosas poco a poco son incluidas, no de una vez, ojo con eso, no de una vez va a venir también la edición especial del nuevo titán y las escopetas, sí, bueno, esto no me quita a mí el sueño en nada en nada porque bueno, no veo que esto tenga mucha, tú sabes, este robot nuevo, realmente lo único interesante por acá está el trailer, lo único interesante es que va a lanzar como si fuese la cabeza un pedazo va a lanzar y ese pedazo va a hacer daño y según acá nos dicen que se recomienda armas de distancia con este robot pues yo en lo particular no sé qué tan fuertes sean los puntos de defensa pero si es igual que el Tiffon es bastante complicado que tenga mucha durabilidad en el campo de batalla actualmente con la meta que hay, sí, bueno, eso es lo nuevo del robot, esta arma te va a paralizar ya sabemos y cuando te paralices te van a hacer más daño porque hay un piloto que hace eso, sí hay que estar pendiente, yo creo que el juego va a venir otra vez la moda de la paralización ya la hemos vivido gente, ya la hemos vivido así que yo en lo particular por allí tengo los anticontrol de esa época que se paralizaban a cada instante al parecer va a venir lo mismo y va a tocar que hacerle frente con el anticontrol menos mal que eso ya está en la tienda y es accesible pero la gente que lleva tiempo, ya vivimos eso yo tengo por ahí 3 o 4 anticontrol que los pienso usar cuando salga esta arma, sí lo más notable de esta arma es que tiene recarga continua prácticamente funciona como todas las armas que son meta en el juego los dos pilotos nuevos vienen a formar parte de la nueva facción del juego una facción que está inspirada en el tema de los piratas pero no en el agua, no en el mar, sino los piratas en el espacio bastante interesante, digamos que esta parte que enriquece al universo del juego a mí me gusta, ¿por qué no? me gusta, es bastante divertido leer las historias bueno, este es el piloto que va a venir con este amigazo prácticamente acá le va a permitir a estos pilotos tener como que su espacio en la historia me gusta más este piloto porque este piloto va a permitir a que estas armas hagan más daño cuando el objetivo esté paralizado, es decir, paralizas a tu enemigo y en ese instante haces más daño puede ser, ojo, puede ser que reviva ciertas armas viejas como puede ser que pase como con la Magnum que no sé, pero no termina de funcionar el piloto de esa arma que salió en la 8.3, creo que se llama O'Neill o Conan, así bueno, la cuestión es que no termina cuando le colocan la Magnum dice que no funciona así que no sé si funciona o no esta nueva nave nodriza, como te digo, viene con la facción y estaba viendo que va a tener dos espacios de protección dos toretas de protección y una de apoyo y bueno, no sé si esta de apoyo es de ataque no sé si esto de protección son escudos a ejes de verdad que no probé esto en el test server pero más escudos a ejes, ya esto me tiene ya hasta acá de verdad que la jugabilidad ciertas veces es imposible ser una kill por la cantidad inmensa de estos escudos a ejes no sé si sea esto, pero es lo que presumo más protección, más escudos a ejes y bueno, más difícil hacer daño ojalá que nos dejen ganar puntos por dispararle a los escudos y yo considero que eso también es hacer daño esta parte es la que sí me llama la atención oficialmente van a aplicar el cambio en el sistema de ligas pero no es un cambio que digamos que afecte a todo el mundo ¿de qué va este cambio? acá lo puedes ver si estás en una liga no puedes bajar más de dos ligas es decir, los de campeón pueden bajar simplemente a experto van a tener ese umbral de ligas maestro experto pero ya no pueden bajar hacia ligas mucho más abajo porque el juego lo ha bloqueado esto me parece bien, a mí me fuese gustado en lo particular y ojalá que más adelante lo hagan que los de campeón no puedan bajar que los de campeón no puedan bajar más allá de maestro pick una sola liga, eso sí sería un impacto bastante fuerte en estas personas que quieren hacer trampa porque hay gente que baja de liga porque no puede estar en campeón yo los entiendo, pero hay gente en experto Full MK3, Titanes 150, drones chetados y me parece un abuso porque hay gente nueva acá el juego explica que todo esto lo está haciendo para proteger a los jugadores nuevos de los que quieren presas fáciles ¿qué opinas de esto? ¿va a frenar sí o no el tema de los farmer en el juego? ¿tú qué piensas? yo tengo mis energías positivas de que eso lo va a medio frenar pero igual vamos a ver gente en experto Full MK3 así que la gente de experto, coño, la va a ver difícil porque quizás todos estos farmers se acumulen en experto bueno, vámonos por acá con esta imagen que me gustó bastante está bien bonita, sí, está bien bonita es el nuevo, prácticamente el nuevo Titan la edición especial de ese Titan está bonita, no sé si valga la pena tenerlo por así decirlo pero de verdad que está muy bonita esta edición especial cosas que el juego ha hecho de forma distinta también se va a venir el mapa ya el Shenzhen con la versión esta remasterizada pero el lado negativo de esto es que van a eliminar la versión de noche de Shenzhen porque acá dicen que prácticamente volver a remasterizar la versión de noche según ellos es volver a hacer otro mapa y por fin, te va a bajar en Yamantau y yo de verdad no sé yo no sé nada de eso pero yo pensaba que simplemente hacían unos cambios de color en la paleta de color y ya listo, tenían ese mapa pero bueno, debe ser que pues como no conozco el tema me hice una idea equivocada a mí me gustaba Shenzhen de noche ya lo he dicho, pero bueno ahora, después de la batalla en esa pantalla de post combate vamos a poder ver los mini perfiles de jugadores de otras plataformas no sé si esto significa que le voy a poder ver el hangar a esa persona eso es lo que no entendí muy bien de esto porque dice que el mini perfil te mostrará el apodo, la identificación y la liga y eso es lo que podemos ver ahorita yo puedo ver prácticamente esas cosas pero cuando son de otra plataforma no verdad que sí cuando son de otra plataforma no puedo ver nada ahora sí voy a poder ver esto interesante vamos a poder ver si alguien está bajando de liga o no bueno de verdad que esto está medio interesante puedo así decirlo y acá estaba viendo los fallos corregidos yo estaba viendo acá y yo de verdad fíjate velocidad de movimiento del titán nuevo fue acomodada no sabía que tenía eso pero no veo que hayan acomodado el robot nuevo Seraph la edición especial que yo siento no sé si es un bug pero yo siento que no todas las armas le hacen el mismo daño como que ciertas armas no son efectivas la punch y la sónica son las que veo que son más efectivas y de verdad que pues no sé si estoy equivocado yo con eso tampoco veo que acomoden el bug del Demeter que se buggea el escudo no lo vi por allí y estos días que utilicé a la Oyun también se buggea la habilidad no dispara flamas las llamas esas tampoco y no lo veo acá bueno y por acá abajo está la lista de los eventos la lista de las tareas del evento ojalá que den al menos algunas fichas no sé de qué van los premios no he visto porque no he actualizado el juego pero esto es lo que ha llegado oficialmente a la 8.4 se les queda gente paz y amor para todo el mundo bye bye